hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos un vídeo más de nuestro canal mundus nox en este vídeo seguiremos con esta serie de asesinos en serie en esta ocasión hablaremos de yu yun chul yun yul chul mejor conocido como el asesino impermeable yu yul chul es un asesino en serie surcoreano condenado por 20 asesinatos por el tribunal de distrito central de seúl yul quemó a tres y mutiló al menos a 11 de sus víctimas admitiendo que se comió los hígados de algunos de ellos cometió sus crímenes entre septiembre del 2003 y julio del 2004 después de ser arrestado yu explicó sus motivos frente a una cámara de televisión diciendo las mujeres no deben ser prostitutas y los ricos deberían saber lo que han hecho yu se casó en 1992 y tuvo un hijo fue condenado 14 veces anteriormente por varios cargos diferentes cumpliendo un total de siete años en prisión antes de su serie de asesinatos de septiembre a noviembre del 2003 yu mató a varios adultos mayores adinerados irrumpió en sus casas y los golpeó con un martillo en cada caso aparentemente un robo homicidio aunque no se llevó dinero lo que confundió a los investigadores de la policía cuando la investigación empezó a intensificarse yu comenzó a atacar a masajistas femeninas fue arrestado brevemente en enero del 2004 por un cargo menor de robo pero liberado dos días después a partir del marzo del 2004 yu yung chul llamó a prostitutas a su residencia en el oeste de seúl y las golpeó después de tener relaciones sexuales con ellas las desmembró y mutiló para impedir su identificación las enterró en la montaña que rodeaba la ciudad la policía recuperó 11 cuerpos de la montaña detrás del templo bong wong después del arresto de yu durante los interrogatorios iniciales yu confesó haber matado a 19 personas el 18 de julio del 2004 admitió un asesinato adicional el de un vendedor ambulante de 45 años finalmente el 19 de julio del 2004 varios días después de su arresto confesó haber matado a 26 personas la lista de presuntas víctimas incluía a varias personas que no coincidían con su patrón anterior de ancianos adinerados o masajistas amigos de dos de las víctimas de masajistas cuyos cuerpos habían sido recuperados afirmaron que no estaban involucrados en la terapia de masaje lo que significa que yu podría tener otras víctimas no denunciadas varios días después yu también confesó haber matado a una joven trabajadora de una tienda de ropa el 6 de febrero del 2004 en inmundong luego de sospechar que era una prostituta yu se había acercado a ella para interrogarla fingiendo ser un oficial de policía aproximadamente un mes después de su arresto yu confesó haber comido la carne de sus víctimas aunque no hay evidencia de que lo demuestre yu fue detenido el 15 de julio del 2004 y confesó haber asesinado hasta 19 personas inicialmente contra ancianos adinerados y masajistas yu había levantado sospechas llamando a una sala de masajes donde varias empleadas habían desaparecido recientemente después de recibir llamadas telefónicas similares por lo que el propietario de la sala de masajes acompañado por varios empleados y un oficial de policía fue al lugar de reunión acordado el oficial de policía se fue antes de que yu llegara y los empleados de la sala de masaje lo detuvieron otro oficial de policía le puso esposas después de que fue detenido por los empleadores de la sala de masajes mientras estaba bajo custodia yu fingió síntomas epilépticos y escapó de la policía de que se aflojaran sus restricciones sin embargo fue arrestado nuevamente 12 horas después anteriormente ya había intentado escapar después de ser arrestado en 2002 por violación fingiendo un ataque epiléptico según el contenido de su departamento registrado después de su arresto se especuló que yu modeló sus asesinatos después de ver varias películas incluyendo public enemy very bad things y normal life más tarde confesó haber sido inspirado por asesinato en serie de yun du yun quien habría asesinado a nueve personas adineradas en busán entre 1999 y el año 2000 la policía admitió que tenía poca evidencia física que vincular a yu con los asesinatos el acusado apareció por primera vez en el tribunal el septiembre de el 6 de septiembre del 2004 negándose a defenderse declarando su intención de boicotar el resto del juicio y disculparse con las víctimas yu se dactó de que no tenía intenciones de detenerse cuando se vio obligado a regresar dos semanas después se lanzó contra los tres jueces presidentes y se retractó de su confesión con el asesinato de yun dong en febrero de 2004 se negó a comparecer en la próxima sesión judicial el 4 de octubre del 2004 después de intentar suicidarse la noche anterior yu interrumpió nuevamente una audiencia tres semanas después cuando intentó atacar a un espectador que lo había insultado lo que terminó con la firma de una declaración de que no causaría más conmoción yu fue condenado a muerte el 13 de diciembre del 2004 por 20 cargos de asesinato el cargo de asesinato de la mujer en in moon dong en febrero 2004 fue rechazado su caso que estremeció a los surcoreanos abrió el debate sobre la pena capital en corea del sur aunque la pena capital está permitida por ley no ha sido aplicada desde 1997 esta pudo ser abolida antes del arresto de yu pero el apoyo de la misma aumentó desde que se descubrieron sus crímenes actualmente yu está detenido en el centro de detención de seúl y bueno finalmente a este criminal pues ya no se le adjudicó la pena de muerte eso ha sido todo el caso de el asesino impermeable yu chul jung espero que les haya gustado el vídeo si es así por favor dejar un like y suscribirse al canal si no lo están comentar abajo su opinión y también sigan en mis redes sociales para estar más en contacto espero que les haya gustado el vídeo les habla su amigo mundus nox hasta pronto